1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. Qué linda tarde, estamos disfrutando en el día de hoy. Afuera creo que está un poquitito nublado, acá en la ciudad de Corrientes, un clima ideal, pero acá, la verdad que en el estudio de T5 Satellita la estamos pasando, pero de lo mejor, una tarde de mujeres, de super mujeres, como me encantan. Y ahora, como lo anticipé antes, nos vamos a ir, nos vamos a tomar un super vuelo hasta Madrid, hasta España, porque ahí vamos a conversar con Lorena Lichardi. Para que la ubiques un poquitito, ella estuvo hace unos meses acá, en la ciudad de Corrientes, estuvo acá en los estudios de T5 Satellita, la estuvimos conversando. Ella es especialista en identidad profesional, así que vamos a estar hablando un poquitito de este paradigma de, después de tanto tiempo de cuarentena, de encierro, de paro, ¿qué va a pasar? Hola Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué alegría, hoy casualmente me estaba acordando de que hace un año ya que estuve en Corrientes, que nos conocimos. Que nos conocimos, que yo pude disfrutar de un taller con vos, que te cuento, y te voy a ser totalmente sincera, fue un antes y un después en identidad profesional. Así que la verdad que para mí también es una felicidad por conversar con vos y también agradecerte, te lo quería decir así, viste cara a cara, darte realmente las gracias porque las herramientas que nos diste en ese taller y después los vivos que compartimos con vos, realmente fue una muy buena guía para seguir creciendo. Qué bueno, me alegro un montón. Yo desde acá, de verdad, la primera que tengo que agradecer es a Adelina Sibori, porque la verdad que ella fue la impulsora de todo, de que yo realmente pudiera llegar de Madrid a Corrientes. Y la verdad que fue, conocí muchísimas de vosotras que hoy seguimos en contacto y que no dudo que cuando vuelva a Argentina tengo, vamos, mi vuelo reservado para irme a Corrientes a veros otra vez. Por favor, la verdad que por favor. Bueno, y hoy queríamos conversar con vos porque después de tantos días, nosotros llevamos 50 y algo de días de cuarentena. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se viene laboralmente? ¿Cuál es el paradigma que se viene? Bueno, yo creo que, mira, esta es una circunstancia épica, ¿sí? Es como un cambio absoluto, pero a su vez que va a seguir conservando algunas cosas tradicionales, ¿sí? Yo creo que primero está el miedo de, uy, todo va a cambiar, ¿de acuerdo? Y va a cambiar en la medida de que uno cambie. Yo creo que esta situación nos trajo mucha conciencia de equipo, de cómo impacta el accionar de una persona del otro lado del mundo, ¿no? Porque es como alguien que hizo algo quizá en Asia, ¿cómo ha repercutido en Argentina, en Corrientes, en España, no? Entonces nos da mucha conciencia de lo que nosotros hacemos puede impactar al mundo, ¿no? Entonces creo que esta conciencia de impacto llegó para quedarse, para que seamos todos más conscientes de trabajar en equipo, porque esto nos ha permitido cuidarnos entre todos, saber que lo que hacemos tiene un impacto fuera, ¿de acuerdo? Entonces para mí lo primero que ha traído y que va a quedarse es la conciencia de equipo, de sociedad, de cuidarnos entre todos, ¿sí? Y eso es una cosa positiva que ha traído, ¿no? Porque también nos mueve hacia las cosas que de verdad son importantes para nosotras, ¿no? Porque es como en una situación extrema al final lo que uno elige es, bueno, mi familia está bien, tengo lo básico, ¿de acuerdo? Tengo salud y desde esa tranquilidad voy a elegir lo que quiero, ¿no? Si yo hoy me quedo en cero, tengo la posibilidad un poco de elegir dentro de esta situación, porque a veces que si nosotros no nos encontramos en esta situación no hacemos cambios, ¿no? Entonces para mí viene un nuevo paradigma mucho más consciente, también creo que al estar en cero muchas personas tienen la posibilidad de elegir, obviamente va a depender un poco de la mirada de cada uno de nosotros, por lo cual requiere mucho de introspección, de autoconocimiento, nos ha permitido estar encerrados, lo primero encerrados en nosotros, ¿sí? Porque es como imagínate si no podemos volver a salir, ¿cómo va a ser mi vida? Imagínate que hoy se acaba mi profesión, ¿cómo sería inventarla de nuevo, no? ¿Qué elegiría ahora que estoy en cero? Entonces para mí ha venido un nuevo paradigma que es comprender también el poder que tienen las redes sociales para las empresas, la conciencia de por qué tenemos que trabajar tantas horas en una empresa encerrados cuando ahora nos hemos dado cuenta que desde casa también podemos conciliar una vida profesional y personal. Entonces creo que se aceleró un poco el proceso de evolución profesional hacia las empresas en ese aspecto, ¿sí? Y en los profesionales independientes yo creo que se nos abrió mucho más la mirada hacia que el online llegó para quedarse y que quizá hoy tus clientes están en España o están en Colombia o están donde sea, ¿no? Y creo que eso... Perdón, comenzar a pensar sin fronteras, comenzar a pensar totalmente que tal vez lo que hago, como decías recién, lo pueda vender en cualquier parte del mundo. Sí, por eso hablaba del impacto. Creo que esto, ¿no? Es entender que lo que alguien hace en Asia tiene un impacto en Sudamérica, ¿no? Y por qué no traer esa experiencia, ese ejemplo a decir, imagínate yo si hago algo en mi casa, ¿cómo puedo llegar a Asia, no? O a otro país. Creo que eso es lo bonito de sacar lo positivo y tener una mirada apreciativa, ¿no? Porque obviamente si nos enfocamos en esta frase que anda dando vuelta, que es nada será lo mismo, nos movemos en un mundo binario trágico donde evidentemente nos ponen más miedo del que ya nos han puesto como sociedad. Y creo que lo positivo es empezar a pensar, vale, voy a tener una mirada apreciativa. Me he quedado 60 días para pensar, he tenido 60 días para estar con mi pareja, he estado 60 días para estar en familia con mis hijos. ¿Qué he sacado de todo esto? Que sí es real y lo puedo gestionar hoy, ¿no? Que es un aprendizaje. Y después con respecto a lo que hagamos va a depender mucho de lo que decidamos hacer. Va a haber cambios radicales, va a haber cambios de profesión radicales, porque te das cuenta de que, bueno, ahora que estoy en cero y puedo elegir, mira, voy a elegir lo que de verdad me apasiona, ¿no? Al fin y al cabo las situaciones de dolor nos conectan con el amor, porque es la única manera que tenemos de salir como seres humanos fortalecidos, resilientes, habiendo aprendido. Y que no sea un recuerdo de cuando seamos viejitas, decir, aquella pandemia donde no hice nada, ¿no? Por mi vida. ¿Dónde engordé? Sí, engordé. Yo creo que de verdad, no sé tú, pero para mí el estar dentro con mi pareja, hablar, replantearme muchas cosas, me ha servido mucho para volver al elemento, ¿sabes? A todo aquello que de verdad es importante para mí. Y si realmente tenemos esta mirada, pues vamos a poder abrir posibilidades mucho más conectadas a lo que nos dejó esta situación, ¿sabes? Y para mí es una mirada que quiero tener, porque realmente desde otro lugar nos dan mucho miedo, ¿no? El, ay, no soy digital, pues no. Bueno, tenemos para aprender, tenemos capacidades. Siempre digo, las mujeres hemos aprendido tantas cosas que antes no sabíamos como las que son madres aprendieron a ser madre con un bebé, ¿sabes? Y esto es lo mismo, vas a aprender a realmente a moverte en un mundo digital haciéndolo, entrenándolo cada día, porque hemos aprendido a caminar, a hablar, a discutir, a pensar, a cantar un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto es algo nuevo. Claro. Y lo bueno es que también hay mucha información gratuita, porque es donde podés tomar algunos cursos, donde podés reaprender, donde podés informarte, capacitarte justamente para esto, para reinventarte, para renacer. Sí, yo creo que cuando surgió esto del encierro, ¿no? Hubo como una intoxicación, ¿sí? Como todo el mundo cursos y cursos y cursos, como si no supiéramos estar a solas o no supiéramos qué hacer con nuestro tiempo, ¿no? Se nos metió esto en la cabeza de que teníamos que hacer un montón de cosas en casa cuando realmente estas situaciones nos invitan a no hacer, a estar tranquilas, a pensar, ¿de acuerdo? Para luego coger esa formación que realmente necesitamos. Porque desde el agobio, ¿sabes? De me voy a formar en todo lo que haya, porque hay gratis, ¿no? Eso produce mucha confusión. Si tú realmente no te has puesto a pensar quién eres, qué quieres hacer, cuáles son las habilidades que ya tienes, y cuáles dos o tres podrías incorporar para enriquecer un proyecto, ¿de acuerdo? Y me parece que uno de los pecados de esto fue realmente al segundo día de encierro es agobiarnos con mucha información, con mucha formación, y eso, claro, cuando vos estás en el ruido no estás en el silencio, en la reflexión. Difícil conectarse con uno mismo ahí. Muy, muy difícil, muy difícil, la verdad. O sea, sí, evidentemente es complejo cuando al caos que tienes en la mente le sumas más información. Sí, seguro, sí, seguro, seguro. Qué lindo, qué lindo escucharte, Lorena, qué lindos tips que siempre nos das, qué lindos consejos realmente, y qué bueno poder aplicarlos, poder también ser un poquitito conscientes y sacarnos un poco el miedo, tal vez a veces nos pasa eso un poquitito acá a las mujeres, que somos de una ciudad chiquitita, que nos cuesta el romper una estructura y animarnos, y envalentonarnos, digamos, y cumplir nuestros sueños, y decir, bueno, si esto no lo sé hacer, lo aprendo y lo hago, y hoy con todas esas posibilidades, como lo decías vos, hacia el mundo, hacia afuera. Hacia afuera y paso a paso. Creo que de verdad, si lo tomamos como un aprendizaje, ¿sabes? En otra situación de nuestra vida, Gaby, no nos hubiéramos encerrado, ni tú ni yo, 60 días en una casa, ¿no? Entonces, ¿cómo dices? Esta situación que yo nunca hubiera elegido, me puede realmente traer el mayor de los aprendizajes, ¿sabes? Y ahí es cuando realmente podemos comprender que, más allá de que esto es una situación impuesta, ¿sabes? Porque todos tenemos que estar dentro, es querer estar adentro de una manera útil para ti, sabiendo y conectándolo con lo que necesitas. Hay gente que necesitaba, quizá, hacerse todos esos cursos para ganar seguridad. Otras personas, yo, por ejemplo, opté por no hacer nada. Es como, estoy en shock, ¿sabes? Es como, a mí la vida social me puede. Y, de hecho, uno de los recursos que hice al mes de estar con esta sensación de necesito abrazar personas, ver personas, dije, me armó networking en casa y me armé unos eventos virtuales para darle visibilidad justamente a mujeres que están en su casa, con su negocio y que necesitan mostrarse, quizá, en España, ¿no? Y ahí empecé como a conectar mujeres y dije, ¿ves cómo en otra situación no se me hubiera ocurrido realmente hacer esto? Pero hice algo que estaba conectado con una necesidad vital para mí. Y encima lo compartí y funcionó. Y la verdad que ahora se quedaron institucionalizados los jueves sociales, que te invito a que vengas un día, Gaby. Los jueves sociales, porque se conectan mujeres de habla hispana, de diferentes países, y realmente todas las semanas me cuentan, oye, yo soy de Argentina y estoy trabajando ya con una persona de México. Yo soy de España y he encontrado mi proveedor en Argentina porque tienen precios muy competitivos y son muy buenos. Y yo feliz porque digo, quizá, una persona de un pueblo, de una ciudad pequeña de Corrientes, dice, ¿cómo voy a conocer yo a una persona de España? ¿Sabes? Si no me conocen aquí, como, bueno, únete a cosas que te acercan a lo que uno quiere o entiende como evolución que es, quizá, bueno, el relacionarme con personas de España desde Corrientes, ya es algo guay y que realmente te hace sentir que este encierro te ha servido para animarte a conectar gente de otros países que de otra manera quizá no hubieras tenido como el medio. Claro, exactamente, no lo hubiéramos pensado. Qué lindo, Lorena, gracias. Quiero agradecerte por haberte tomado este tiempito. Sé que allá ya son las 10 de la noche, ya es tarde. Son las 10 de la noche. Las 10 de la noche, exactamente, desde acá, todo mi cariño. La verdad que espero que podamos volver a compartir juntas o que nosotros nos vayamos, que vos vengas. No me molestaría irme. Pero que podamos volver a compartir juntas esos talleres de capacitación espectaculares que siempre ofreces. Se me acabó el tiempo, se me acabó la tarde, así que desde acá un abrazo grande para vos. Desearte todo lo mejor. Un beso enorme, Gaby, para ti y para todas mis chicas de corrientes. Las recuerdo a cada una, las personas que fueron a ese workshop, porque para mí fue amor puro, tanto el que yo os di como el que vosotras me habéis dado. Así que os mando de verdad un beso, un beso enorme y especial, obviamente, a Adelina, que fue la impulsora y no me voy a dejar, vamos, nunca de agradecerle, porque ella nos conectó para que vivamos esta experiencia, ¿vale? Un besito, Gaby. Que sigas bien, que sigas bien y muchísimas gracias por esta linda charla.